Nosotros también estamos súper felices de estar recorriendo los teatros más lindos del país. Y en este caso, en el Teatro Municipal, un gran teatro que te va a recibir con los brazos abiertos, ¿eh? Qué bueno, bueno, vamos con toda la banda, con un espectáculo muy grande, con un repertorio muy amplio que trata de celebrar éxitos de casi 40 años de carrera, o más de 40 años. Bueno, eso me preguntaban los oyentes. ¿Qué va a presentar Alejandro? ¿Lo nuevo? Mucha gente te va a pedir los grandes clásicos, ¿no? Mira, la gira se llama Grandes Éxitos, y es una celebración del cuento. Así que vamos a tratar de complacer lo que la gente tenga ganas de escuchar. Por supuesto, siempre con algunas cosas están reproducidas, con arreglos más modernos, pero venimos con una pantalla muy grande, con un show escénico importante. Es el mismo show que hicimos en el Movistar Arena, lo estamos trasladando a todas las localidades del país. Bueno, ¿cuánto hace que no venías a San Nicolás? Mirá, San Nicolás hace poco toqué, pero fue para una fiesta de una empresa. Pero a tocar para el pueblo hace muchísimo tiempo. Bueno, una gran expectativa, me imagino vos como artista también, ¿no? Y sí, sí, porque es poder llevar a toda mi gente de gira. Somos casi 20 personas que forman un grupo de trabajo, y esta gira le da trabajo a todas esas familias, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Bueno, seguro. ¿En cada uno de los encuentros, en cada una de las ciudades, en cada una de las provincias, te encontrás con un público distinto, más movilizador, más caliente que en Buenos Aires Capital, o es todo lo mismo? No, nada, es todo lo mismo. Primero, a mí me gusta ver la ciudad, me gusta recorrer, me gusta ver si está para adelante, si está para atrás. Eso te da también una imagen de cómo está la gente, ¿no? Y cómo está llevado la realidad de cada ciudad. Y por otro lado, también gozo de la tranquilidad que hay en algunas ciudades del interior del país, ¿sabés? Fuera de la capital y fuera del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que tiene otro ánimo. En cambio, cuando uno sale de la provincia de Buenos Aires y se lleva un poquito más lejos, el ánimo es distinto, y eso es lo que me gusta. Y la gente agradece mucho, desde el aplauso, desde la emoción, algunos se quedan después del show para saludarme, es muy lindo lo que sucede, es una cosa muy familiar. Después también van, hay muchas generaciones son las que se acercan. Vienen las madres, traen a sus hijas adolescentes, ¿entendés? Y le cuentan, yo cuando tenía tu edad, yo escuchaba Lerner, tenía el póster en mi habitación. Y bueno, ese mismo Lerner es el que esta semana ha viajado. Alejandro, ¿hay canciones que a vos te llaman la atención, que la gente sigue reteniendo una canción en particular? Mirá, me pasa, gracias a Dios como autor, mis canciones son las que me han dado esta longevidad, si se puede decirlo de alguna manera. Temas como Toda Pulmón, Volver a Empezar, Campeones de la Vida, y luego salió el año pasado la nueva versión de Después de Ti con Ruja King, con un éxito de más de 30 millones de pasadas. Son las canciones las que determinan la carrera. Uno puede tener la mejor onda, pero son las canciones las que la gente se lleva, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo ya llevas de trayectoria como profesional? Mira, si vos me hablas de profesional, yo te diría que empecé en el año 74, cuando por primera vez, a los 16 años, yo grabé con León Gieco. Él me dijo, pido, venía a meter un par de solos de piano en un disco mío, y esa fue la primera vez que yo entré a un estudio de grabación, fue para el disco de la banda de Los Caballos Lanzados. Chao.